Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer una hermosa pulsera con murano negro, perlas y plástico metal, de una forma fácil, rápida y sencilla. Bienvenidos. Los materiales para la pulsera del día de hoy son escalachín 2 milímetros cuadrados 18 unidades, bola de 3 milímetros golfing 16 unidades, perla sintética de 10 milímetros 8 unidades, bola plástico metal 14 milímetros 5 unidades, hilo chino de 1 milímetro 130 centímetros, nylon grueso 80 centímetros, argolla plana de 16 milímetros 2 unidades y una sarta de rondela faceteada de 4 milímetros color negro. Para la pulsera de hoy vamos a coger una sarta de rondela negra de 4 milímetros y vamos a distribuirla en 8 tiritas, 8 tiras de 8 centímetros cada una. Aquí yo ya las tengo, tenemos las 8 tiritas de 8 centímetros cada una. Ustedes pueden distribuir las perlitas según su gusto. Para la pulsera yo utilicé 8 perlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 perlitas y lo que yo quería era que se vieran como en desorden, no quería utilizar como que estuvieran muy uniformes, no, sino que se vieran un poquito en desorden las perlitas. Entonces lo importante es tener las 8 tiritas, las 7 tiras perdón de 8 centímetros cada una. Normalmente o por lo regular estas tiritas vienen entre 20 y 22 rondelitas cada una. Entonces vamos a coger, como aquí ya tenemos las tiras, recuerden que ustedes pueden distribuir las perlas, si las quieren uniformes entonces lo que hacen es que cuadran el centro y van colocando en cada, en la mitad de cada tira la perlita y con una bolita de 3 milímetros de gol, como es este caso. A mi me gustaron así más desordenaditas, por eso no las quise cuadrar parejitas. Cogemos nuestras dos argollitas, las dos argollitas planas y el primer paso que vamos a hacer con la pulsera es colocar cada tira en las argollas con la ayuda de un escalachín. Vamos a coger la primer tirita, vamos a colocar un escalachín y ya está. Pasamos la argolla y nos devolvemos. Nos devolvemos con la ayuda de la pinza de los escalachines. Recuerden que esta pinza es súper buena porque ayuda a que el escalachín no quede plano y se note que el escalachín se note mucho en los collares o en las pulseras, sino que quede como redondita. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar el escalachín en el primer huequito de la pinza, en este de aquí. Vemos, lo aplasto, él me queda así. Ahora cojo la pinza de esta forma y coloco el escalachín así. Y ahí aprieto. Entonces lo que hace la pinza es que el escalachín lo coloca pequeñito para que no se note y quede como una bolita más del accesorio. Quede bien bonito y no quede plano y recto como quedan con las demás pinzas. Cortamos aquí lo que nos sobra del hilo. Cortamos a ras y corremos la tira. Recuerden que todos nuestros accesorios de todos nuestros videos los pueden hacer de una forma muy fácil, muy rápida, muy sencilla. No tienen que ser unos expertos que la idea es que puedan aprender con nosotros y que es muy fácil de hacer todos los accesorios. Ahora cogemos la otra argollita y la vamos a unir, vamos a unir el otro extremo de la tirita con la misma ayuda de otro escalachín. Metemos el escalachín y nos devolvimos. Aquí estiramos hasta que nos quede la tirita templadita. Yo previamente estas tiritas las había quemado con la ayuda de una candelita para que poder adelgazar un poquito y que podamos meter bien las rondelitas y las perlitas. Hacemos lo mismo con la pinza. Lo colocamos en el primer huequito que está aquí. Lo colocamos en esta posición tratando de cerrar el escalachín. Y cortamos. Lo vamos a repetir con las 7 tiritas que tenemos. Bueno, aquí ya hemos terminado las 7 tiritas. Pueden quedar unas más larguitas que otras. Y como les dije al principio, yo las coloqué desordenaditas, me gustaban más, pero ya es decisión de ustedes. Vamos a colocar ahorita en la otra parte de la pulsera. Entonces, para esto vamos a coger el nylon elástico que tenemos grueso. Lo vamos a colocar aquí en la mitad. Cuando lo tenemos así en la mitad, vamos a pasarlo por una de las argollitas. De esta forma. Y aquí vamos a comenzar a colocar. las bolitas de plastimetal doradas. Vamos a colocar cuatro bolitas doradas. Y la última solo la vamos a pasar por una sola tira. Esta la vamos a pasar por aquí. Solo por una vamos a dejar la otra aquí, aparte. Esta misma, por la que metimos la bolita, la vamos a pasar por el aro. Y nos vamos a devolver. Por la última. Aquí comenzamos a estirar. Lo que queremos es que estas dos tiras se encuentren aquí. Entonces, vamos a comenzar a estirarlas. Ya una vez se encuentran, vamos a hacer aquí el nudo. Podemos hacer tres nuditos. La idea no es que nos vaya a quedar tampoco muy templada, porque a la hora de ponerse se puede reventar. Yo no acostumbro a echarles ya pegante a los nuditos en nylon, porque ellos los cristaliza y es más fácil de que se reviente la pulsera. Entonces le hacemos dos o tres nuditos. Apretamos, no mucho, para que no se nos reviente. Y este mismo nudito lo vamos a pasar por una de las bolitas. Entonces así no se va a notar. ¿Se ven? El nudo lo pasamos por esta bolita y cortamos el excedente. De esta forma hemos terminado nuestra pulsera. Es muy fácil de hacer, muy rápida y es muy, muy linda. Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden ver todos nuestros videos, compartirlos, darles like y dejar sus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chau, chau!